¡Suscríbete al canal! Pero las chicas no entienden eso, cuando te hacen el planteo, chicas, ustedes saben, ven en nuestros ojos que nosotros no les estábamos dando pelota, ¿verdad? Y continúa y continúa y ustedes siguen miendo que nosotros seguimos sentando la pelota. ¿Pero qué hacen ustedes? ¡Siguen! Siguen, 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 siguen. Como en un momento la chica dice, me voy a quedar acá y te voy a cagar la vida. Entonces, es una cosa que cuando vos le hablás, no le hables normal. Entiendan, chicas, me voy a pasar un piti, vamos a presentar el siguiente momento de la noche. Un piti, escuchen bien. No le hablen así, normal. ¡Ay, mi amor, vení, te quiero contar una cosa! Háblenle con palabras claves. Escuchen bien esto. Háblenle a su novia, a su marido, con palabras codificadas. Palabras que a los hombres se le prendan una lamparita. Ahí lo van a tener enseguidita, el tipo ahí, todo el tiempo, escuchándole dos horas y media. Palabras claves y momentos claves. Entonces sería así. Mi amor, vení, vení. Te quiero contar una cosa que es un quilombo. Parece que mi prima, la que tiene 18 años, ¿sabes cuál te digo, no? La que estudia para enfermera. Bueno, parece que chocó con el auto, ahí por la altura del estadio. Ella está bien, pero la hermana menor. Se volvió un poquito el pechito. Y le pasó porque a ella se le entraba la palanca. De cambio, entonces le erra los cálculos y termina de darse de bomba contra una parada. Bueno, te lo voy a contar porque como vos también sos miembro de la familia, nos parece que de algún modo nos compete a ayudarla. Yo en realidad quería ponerla al teléfono para que le puedas un poco de aire, no sé si la puedas levantar. Ahora mamá la llamó, así que... Ay, no, me equivoqué, perdona. Ahora mamá la llamó, dice que está comiendo unas tortas. Porque con esto el chico tenía una gran angustia, hora. Te quedó claro, te lo repito. Porque con esto yo ya... ¡Ay, cagué!